yo vengo de santiago me vine porque uno de mis hijos me dijo mamá viene más fácil estoy más cerca te puedo visitar más seguido no hace tanto calor como en santiago y aquí mi hijo queda más cerca para venir a visitarme tengo una consuegra acá también y comentamos algunos talleres algunas cosas o comentamos de la familia nos apoyamos una con otra y estamos tranquila aquí porque nuestros hijos están tranquilos y nosotros estamos tranquilos y el estar un poco recluida quiere decir que nos están cuidando muy bien que se preocupan harto de nosotros y del personal que no se enferme lo ayudan para que después ellos tengan la mejor buena voluntad para cuidarnos a nosotros así que así que estamos bien controladita y estamos bien yo estoy contenta personalmente me siento muy contenta acá muy acogedor yo me siento muy bien